El tenor italiano Andrea Bocelli regresa a México con un debut en el Auditorio Telmex de Guadalajara el próximo 20 de diciembre con un espectáculo nuevo con el que promocionará su nuevo álbum Sí, además de ofrecer lo mejor de sus éxitos. Andrea Bocelli deleitará al público con piezas clásicas de bel canto, así como varias que lo han llevado a recorrer el mundo. El público de La Perla Tapatía no solo disfrutará de Bocelli, sino también de invitados, además de una gran orquesta dirigida por el maestro Eugene Kohn. Andrea Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos y en el año 2016 fue nominado a tres Grammys latino. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández.